RGS Music, donde las ideas no se pixelan, presenta Búscala, acéptala, mírala, cáptala Si se perdió, recátala, que no se vuelva vándala Véndela, no véndala, si no le importa, viéndela Si tiene la gana, no piensen mucho y préndela Aquí trae la candela, por si no tiene, enciéndela Yo need it, shy man, wanna be with Pero ya la rima, cámbiala Me voy con lo irónico, pa' lo babilónico Los que nos confunden con productos electrónicos Religión y político, que se hayan vuelto mágicos Desaparecen el dinero, enfrenten el público Creen que somos acuáticos, pero somos apáticos Y cada día que pasa nos volvemos más alérgicos Lo veo en los periódicos, se hacen los amnésicos Son unos animales y no están en el solo hijo Mi nombre es sinónimo, de original y autónomo Claro, sin Pepita, esto no hay nada anónimo Barbero es el pseudónimo, de alegría y ánimo Vive cada día como si fuera el último De ti, da lo máximo, siempre es el leítimo No sean medio creno y menos pa'o perrimo Porque que esas cosas no le gustan al altísimo No importa ser primero, segundo o ser el último No dejes que esa vaina te importe en lo mínimo muchísimo Consigues idea de ese dingrimo Y llevas al señor dentro de ti en lo más íntimo Yo no soy un robot, déjame respirar Me voy con el que medita, el amor lo amerita Vuela por los aires como un ángel levita El que el problema lo evita, demás ya hay necesidad Que el sol lo caliente pero que no lo derrita Lo malo te debilita, te deshabilita Pórtate viendo ti, lo decía mi abuelita Que tuviera agilidad de mente y habilidad Para ver este mundo entre sí y su realidad Mucha brutalidad, mucha miseria El área está dura y el hambre está seria No hay feria, ni pa' la clase media Y la corrupción es como una epidemia Ya me lo temía, pero hago calistenía Mi alma es mi voz y la calle es la academia Mi letra es bohemia, de las que se premia Pone a bailar hasta la gente hasta mía Yo no creo en misterio, tengo en mi criterio De Dios somos hijos y el mundo es un ministerio Esto es en serio, no al adulterio No a la violación, ni lendo al caudí Ahora la mano levantala, DJ Shaman cántala Si no te la sabes, entonces la lengua sácala Si te atapara y tapala, si se te fue a atrapala Si tienes algo que decir, que decir Ahora la mano levantala, está plena cántala Si no te la sabes, entonces la lengua sácala Si te atapara y tapala, si se te fue a atrapala Si tienes algo que decir, que decir Esto es pa' DJ Shaman, también para Pachamama Letra conciende, se siente siempre por encima de la fama Real Gangsta crew once again, you know Barbero 507, el lirico Yo, mira la sopa, pa' que todo el tono me hace sopa y letra Yo, DJ Shaman, máximo respeto, you know Pachamama crew Real Gangsta en el área Bigito Panamá, España Unity Survivor Value One Logo no 507 Starting Destruction Hey yo Maquinando la motoseadera O motoseando la maquinación Realmente el barbero 507 Yo estoy buscando que me vuelva maquiavénico Y con esa solta letra como pistole histérico Yo soy el chaman, el brujo El esotérico y mi rima Te mandan pa'l médico Ellos están don, don, don Y me quieren tirar Pero para aprender yo me...